muy buenas estás viendo programación fácil continuamos con el curso de arduino en este capítulo te voy a enseñar a instalar el id de arduino y cómo pasar el código a la placa para que éste funcione con los componentes electrónicos nos iremos a esta página de descargas te dejo el enlace en la descripción venimos por aquí y seleccionamos una de las opciones en mi caso windows 10 o superior porque estoy en windows 11 por aquí podemos hacer una contribución si queremos o simplemente descargar gratis con just download por aquí no hace falta que pongáis nada si no queréis le podéis dar a just download o suscribiros y leeros todas estas cosas una vez descargado abrimos el ejecutable deberás aceptar estos términos si estás de acuerdo podemos instalar para todos los usuarios del equipo o simplemente para el que estás utilizando le daremos a siguiente podemos especificar una ruta o dejamos la que viene por defecto y finalmente instalar cuando haya finalizado dejamos marcada esta opción y le damos a terminar se nos abrirá el programa lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar una placa de momento no la tengo conectada voy a conectarla ahora mismo ahora acaba de aparecer en el puerto com 7 puedes abrir el administrador de dispositivos y ver tu placa si no sabes cómo abrirlo busca en el inicio administrador de dispositivos mi placa es genérica es de estas baratas pero si la tuya es una arduino por ejemplo un arduino uno pues aquí debería salir arduino uno y el puerto com puede ser otro diferente no tiene por qué ser el 7 entonces sabiendo que está en el com 7 vamos a seleccionar eso mismo com 7 o el que te salga a ti por aquí vamos a seleccionar la placa si tienes un arduino uno busca aquí arduino uno esta de aquí fíjate que esté marcado el puerto que toca y le damos a ok bien ya está por ahí seleccionada aquí tenemos el editor de código donde vamos a escribir el código este código después si compila sin errores se podrá enviar se podrá subir a la placa y la placa ya empezará a ejecutar lo cuando tenga corriente de momento puesto que está conectada tiene corriente pero después podrás llevarla con una batería portátil le cargas el código y ya está con esa batería o pila puedes hacer que funcione e irá ejecutando el código sin necesidad de un pc pues en este caso vamos a subir este sketch que está vacío para hacer una prueba para ver si nos deja subir no va a hacer nada pero si no hay errores quiere decir que se ha subido correctamente y que podremos poner cualquier código le damos a este botón de aquí para subir y nos fijamos en la salida en esta consola de aquí por aquí podemos ver que se está compilando el sketch y aquí nos indica el sketch usa tantos bytes un 1% del almacenamiento que tiene disponible esta placa y algún detalle más por aquí pero no tenemos ningún error eso quiere decir que está funcionando correctamente si ahora creamos un error de compilación por ejemplo con esto probemos a ver qué pasa ahí podemos ver error de compilación a medida que avance el curso iremos viendo más cosas por el momento es suficiente simplemente os quería enseñar una cosa más podemos ir aquí atrás a la dirección inicial donde hemos descargado esto y puedes ver que tiene un editor de código online viene a ser más o menos lo mismo que este editor de aquí pero lo puedes ejecutar desde el navegador eso sí te tendrás que registrar y puedes ir guardando los sketches en la nube es decir todos estos códigos que vayas haciendo los puedes dejar en la nube hazlo como prefieras el modo en línea no lo he probado yo siempre he probado este si alguien lo prueba que me diga en los comentarios a ver qué tal va ese modo puede venir bien para pc es que estén bastante limitados de recursos espero que te haya gustado este capítulo si es así te agradecería un montón que lo apoyarás como puedas para que siga subiendo muchísimo más contenido nos vemos muy pronto con el siguiente capítulo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!